¿Sabés lo que pasa? Que a veces no lo cuento porque era en el Dock Sur, en la Isla Maciel, en aquellos piringundines, ¿no? Me veía yo joven, llamativa, tenía muy linda voz, entonces cantaba, hacía un show. De tanto quererte, hoy me ha entrado miedo, miedo de perderte, no puedo más, me reposo, estoy enamorada y estoy celosa, mezcla de dulzuras y tormentos. Es este amor que en mi alma siento, de tanto y tanto quererte, hoy me ha entrado miedo de no verte más. ¿Te gusta? Durante la dictadura y la post-dictadura, la calle se convirtió en un lugar extremadamente peligroso para las personas trans. Los edictos policiales le daban vía libre a la policía para detenernos y llevarnos presas, pero existía un lugar en donde sentirnos plenas. Un oasis en el que podíamos usar plumas, concheros y purpurina, en donde podíamos cantar, bailar y ser ovacionadas. El escenario. En este capítulo hablaremos de eso, del cabaret, del show, de las artistas y de las coperas, de las que pudieron actuar muchos años y de las que tuvieron que escaparse rápido, de las que llegaron a la calle corrientes y de las que llenaron de glamour los cabarets de la Patagonia. Soy Camila Sosa Villada y este es el podcast del Archivo de la Memoria Trans. Una producción del Centro Cultural Kirchner y Futurock. Bueno, mi nombre es con el que nací, Jorge Pérez, Jorge María Pérez. Y en el teatro yo estaba Jorge Pérez, Evelyn, que era mi personaje, que era mi trans. Y donde empecé a practicar en Maracaibo, en Mar del Plata. Y de Maracaibo, ahí vino Lía Reiner, que era la dueña del famoso Cancán, que estaba en Pasaje Ciber, en Buenos Aires. Y de ahí me llevó ella a Buenos Aires, porque quedó encantada conmigo. Y ahí en Cancán es de donde salí, que vino Leo Vanés y que me llevó a la calle corrientes y que hice dos revistas muy buenas. Una que fue Verdísimo y la otra que fueron Los Vecinos de Corrientes. Con gente que en esa época, claro, de mucho nombre. Dolores de Chico, Jovita Luna, Pablo Palitos. Y yo era la primera vedeta. Y de ahí salió Una noche de locura, una revista, con Alberto Locati. Y de la revista de Alberto Locati vino Gerardo Sofovich. Y me hizo regresar de Brasil, porque yo me había ido a Brasil. Que tenía que hacer unas presentaciones en Río y no pude, porque me hizo regresar para empezar los ensayos de Corrientes de Lujo. Con Estela Raval, Chico Novarro, Marty Cossens, la BD de Mollengouche de París. Y que fue un espectáculo fabuloso. Que al mismo tiempo, ahí fue cuando conocí a Alberto Olmedo, que me dijo, tenemos que hacer algo juntos. Y a los dos meses me enteré de la película, Mi novia travesti, que iba a ser yo. 1975. Cuando me llaman para hacer la película y que el interventor militar de censura dice que no podía usar la palabra travesti en el título. Muy ignorante de parte de él, porque mi novia él sigue haciendo una referencia a una homosexualidad. No sé cuál era la diferencia al sacarle la palabra travesti, pero así fue. Después había que cambiar el libro, porque iba a terminar con Alberto Olmedo, con Flores, muy gay, conmigo en un carro de casados y ese tipo de cosas. Tuvieron que cambiar el guión. Y después lo último, cuando puso el grito en el cielo, el censor, cuando se enteró de que iba a haber un travesti de verdad, que era yo. Y dijo que no, que el papel de travesti lo tenía que hacer una mujer. Y ahí fue cuando se lo dieron a Susana Jiménez, pero sí le permitieron a ella salir de varón. ¿Eso no era travestismo también? Yo pienso que sí. Pero parecía que estaba bien visto que una mujer salga de varón, pero no un hombre vestido de mujer. El morbo, el típico morbo, de que dos mujeres en la cama están bien vistas, pero dos hombres no. Pero no hay derecho, qué mal he hecho yo, señor. ¿Qué te pasa? Pasa que soy un hombre normal, pasa que tengo sangre gallega, pasa que cuando le veo ese culo me quiero cortar las venas. ¡Ay, pero Alberto! ¡Alberto las pelotas! Si yo fuera amigo suyo, me tendría que tirar abajo de un tren. Porque yo siempre tengo relaciones normales. Y usted me quiere hacer cantar barraca, pero barraca de acá. Eso es algo que tenemos que aclarar. Yo no soy un hombre. ¡Oh! No es un hombre, no es un hombre. Sos un operado. ¡No, soy una mujer! Permitime que me carcajé. De todas formas, eran contadas las travestis que llegaban a la calle Corrientes o a los teatros de Mar del Plata. Para todas las demás, existía un circuito a lo largo y a lo ancho del país que estaba dispuesto a recibirlas. Los cabarets. Algunos muy finos y caros, otros más marginales. Eran espacios a donde el público se acercaba a tomar una copa y ver un espectáculo. Y ahí estaban ellas, vestidas de gala, dueñas del escenario. Soy Mónica Andrada, tengo 60 años. Y fui conocida y soy conocida artísticamente como Mónica Mayo. Mis comienzos, en la década de los 80, fue el furor de las actuaciones, lo que nos permitía brillar, poder cumplir con nuestros sueños. Bueno, en los 80 tuve la oportunidad de poder tener una prueba, porque nosotras hacíamos espectáculos, lo que llamábamos los basaltos, familiares, en reuniones. Teníamos un grupo de amigas que comenzábamos en esto y hacíamos estas actuaciones. Hasta que tuvimos la primera oportunidad, nos la dieron en Rosario. Yo soy nacida en Rosario. Y había un cabaret en ese momento, muy de lujo. Estaba prohibida las presentaciones de todo lo que sea transformismo y mucho menos personas travestis, ¿no? Y un día acompañamos a una amiga nuestra que trabajaba en ese local, hacía la limpieza. Y nosotros íbamos y aprovechábamos ese momento de acompañarla y usábamos las luces, usábamos la música y todo. Y el dueño nos preguntó, ¿y ustedes se animarían a hacer un espectáculo? Un visionario en ese momento. Y le dijimos que sí. Dijo, bueno, en una semana les tomo la prueba. Le gustó tanto que nos los hacíamos. Ese espectáculo que en ese momento era Mario Carranza, que hasta el día de hoy es un actor transformista de Rosario, muy conocido. Hacían imitaciones de Laiza Minelli. Y mi compañera Viviana, Viviana Blasón, que es una de las reparadas que está haciendo la obra de teatro. Y en ese momento eran nuestros comienzos. Y bueno, y así fue como comenzamos. Un éxito total. Recordamos siempre, y me lo pueden aseverar mis compañeras, que la gente hacía cola para entrar. Porque si bien nos reconocíamos como atracción, porque éramos el bicho raro. Éramos realmente el bicho raro de todos esos números artísticos, de bailarinas, escriticeras, cantantes de tango. Pero todas venían a ver nuestras actuaciones, porque éramos sensación. Mi nombre es Flavia Elizabeth Flores, egresada del Bachillerato Popular Trans Mochacelis. Y sigo siendo la vicepresidenta del Centro de Estudiantes. Tengo 56 años. Mi transición fue a los 14 años. O sea, empecé mi vida de chica trans a los 14 años. Y, bueno, como todas, empecé en la calle, después en departamentos privados. Y como ya no quería eso, una chica, me acuerdo en un local bailable, me dijo, ¿por qué no te animás a hacer show? Porque vos tenés ese poste. Digo, ¿te parece show? Y así fue. Fui a un local que estaba en Pellice Panamericana, que se llamaba Dalí. Un cabaret divino. Y fui a hablar con el dueño. Le dije, mira, yo soy una chica travesti. Porque en aquella época no se hacía trans, sino travesti. Yo hago este espectáculo, en la cual hacía un playback y después me desnudaba completamente. Cosa de que era una novedad porque ninguna se desnudaba y mostraba el sexo, ¿no es cierto? Ninguna. Siempre se tapaban o quedaban con conchelo. Yo no, yo tipo atrevida. Cada una tenía su espectáculo. Algunas cantaban, otras hacían playback, otras bailaban, otras hacían chistes. Algunas hacían todo. Y la de yo de la copa eran purpurinas. Me ponía mucha purpurina en los pechos para que no se note la falta de ellos. Tenía las petillitas así, paraditas. Y con mi pelo rubio largo natural, que además me ponía mi pareja, Rodolfo Valentina, el peinador tan conocido. Me agregaba un poco de pelo acá atrás. Y eso salía desnudo en la copa. Un pase, pero eso era un pase. Muy bonito. Pero en sí lo que Evelyn hacía era cantar con su propia voz, nunca playback. Siempre con mi voz natural, que la sabía poner de mujer porque había estudiado canto. Y bueno, y bailar, y hablar con el público, y jugar acerca de mi condición con la platea. Cuando me tocaba nightclub, lo hacía así con la platea. Cuando me tocaba teatro, bajaba del escenario a la platea. Y usaba poissón. Por eso siempre el público decía que escuchaban mi perfume desde la platea. Yo comencé, no tenía pecho, yo recién empezaba a hormonarme. Mis primeros pechos eran bolsitas de arroz. Entonces yo tenía que disimular eso. Y como recién empezaba a hormonarme, yo el cuerpo ya cambiaba. Yo tenía un cuerpo bastante femenino, pero no tenía crecimiento de mamas. Tenía buenas caderas y todo. Y bueno, nuestro primer show, mi primer show era Fono Mímica. Empezaba cantando canciones, por ejemplo, en aquellas épocas que era el furor de Rita Lee. Me gustábamos siempre usar músicas brasileras, cosas así. Y bueno, después hacían lo que llamamos un medio street, que era bailar y quedarse en bikini. Fuimos haciendo otro tipo de show, tipo erótico o adagios, que eran todos así, más como actuado. Después, cuando nosotros estuvimos en Bahía Blanca, fuimos muy más atrevidas. Nosotros hacíamos lo que llamábamos un desnudo total, pero no mostrábamos nada porque teníamos nuestros famosos trucos, que era una cinta con unos vellos, como simulara que estábamos desnudas ni nada. La policía había prohibido los desnudos, pero a nosotros nos permitían, porque realmente nosotras no mostrábamos nuestro sexo, nuestros genitales. Los simulábamos. Entonces nos permitían. El show de ella era comicidad, mostraba mucho lomo, porque tiene muchas lolas. Era grandota, era muy tipo Lía Cruset, pero versión morocha, ¿me entendés? Pero muy lindo cuerpo, y aparte simpática con la gente. Eso es lo que teníamos que tener nosotras, comprarnos la gente. Claro, cuando hago el show, abro las plumas, porque yo siempre sacaba anicos de plumas, donde yo, cuando me quedaba desnuda, me tapaba. Cuando abro así las plumas, la gente no podía creer lo que veían, porque yo era cinco segundos, que era pum pum, otra vez me daba vuelta, y me cambiaba de hombre en el escenario. Me ponía un pantalón, alpargatas y una remera. Y ahí mismo, en cinco segundos, antes que terminara con el tema de Sendame Novi, Soy lo que soy, cuando recién era el éxito, me sacaba toda la pintura en el escenario. Claro. Una ovación total. Pero el trabajo en los cabarets no era solo actuar y cantar. Después del show venía la parte en la que más plata se ganaba, era el momento de las coperas. El rol de las coperas no era otro que charlar con los clientes y hacer que estos les invitaran tragos. Cuántas más copas te invitaban, más plata ganabas al final de la noche. No existía tanto el sexo. La persona que entraba a un cabarets sabía que iba a ver el espectáculo, a pagar copas y nada más. Todo lo que quisiera conseguirlo, lo conseguía afuera, o se lo arreglaba con la chica o algo. Inclusive, los cabarets, las chicas tenían la categoría de copera o chica de sala, porque las chicas eran expertas en hacer copas. No pasaba por la prostitución con acceso, carnal, ¿no? Chicas que venían, se sentaban, charlaban con una persona y tenían que hacer copas, 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 copas y copas. Por ejemplo, en Rosario, ahí en el Toulouse, para vos llevar el control, eran las copas simples, eran unas pulseras azules. Las copas dobles eran unas pulseras blancas. Entonces vos te las ponías y aparte era lo que te motivaba. Vos veías tu brazo y veías... Siempre fuimos competitivas todas dentro de un cabarets. Vos veías una compañera que tenía 20 pulseras y vos ya que no tenías 30. En mi experiencia, mi amor, la copa la contaba yo. Porque si ahí me dabas pulseras, no me entraban por la mano. Porque las pulseras eran unas cosas así. Este, las fichas... Olvidate por qué. No teníamos las bolsitas, ni yo no me armaba una bolsita para andar con las fichas. Chiqui, 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 chiqui. No. Tenías que tener la noción. O sea, terminábamos en cuatro. Porque era terminar mal. ¿Viste? Pero siempre tenemos la noción de lo que habíamos nombrado. Y la cuenta. Porque yo lo que hacía era siempre lo mismo. Terminaba la noche, entonces hacíamos cuentas. La plata del espectáculo, que eso era el calle del contrato, más las copas, y si yo quería, pasaba con un cliente. Si yo quería, no era obligación. Y como yo tomaba los llamacitos chiquitos, fresitas, los fresitas chiquitos, entonces yo, claro, en algunos eran jugo, y en otros, eran champán. Yo cuando decía, el barradir, yo siempre decía al que me servía, ¿qué vas a tomar? Y dame, para empezar, algo fuerte. Ya sabían de que me tenían que dar el verdadero. Cuando decía liviano, era porque ya estaba media marea, decía, no, dame livianito. ¿Me entendés? Ya sabían que tenía que tomar jugo. Sí, no, no. Eso del té, eso del té es un mito. Eso del té es un mito. En algunos lados lo pueden haber usado en algún momento, pero no, no, no. Los humos te pueden haber llegado a dar gaseosa. Yo no. Yo decía que era como los vehículos. Si no tenían afta, no funcionaba. Así que yo llegaba y me tomaba un whisky. Siempre fui whisquera. Tomarme un whisky como para agarrar, entrar en calor. Y después, bueno, siempre trabajaba, no cambiaba de bebida para no marearme más. Pero después ya llegaba un momento que ya te mandaban gaseosa o algo, pero, no, no. Tomábamos la bebida, tomábamos. En la segunda parte de este capítulo seguiremos hablando sobre la vida nocturna en los cabarets argentinos. Sobre las travestis y la competencia con las mujeres cis. Sobre el sentirse llenas de vida arriba del escenario y muertas de miedo en la calle. Sobre los viajes y las giras y sobre la persecución policial que terminó de extinguir estos espacios y obligó a muchas compañeras a escapar. Pero antes, invitame una copa, che. Este podcast es una producción del Archivo de la Memoria Trans junto al Centro Cultural Kirchner y Futuroc. Para saber más sobre el archivo podés buscarnos en www.archivotrans.ar o en Instagram como arroba archivotrans. La voz de las narraciones es de Camila Sosa Villada. La producción general y artística estuvo a cargo de María Belén Correa y Cecilia Estalles por Archivo de la Memoria Trans y Marcos Aramburu por Futuroc. La producción por parte del Kirchner Susi Q y la producción por parte de Futuroc la hizo Agustín Genoni. La edición y musicalización Antonio Boshadjian Locuciones Nati Menstrual y La edición por parte de Futuroc Gracias.